Los altercados son increíbles, sobre todo lo de la semana pasada, vean lo que pasó en la área de vestidores y fue durante el reto del superviviente de hierro cuando se anunciaron a los participantes. Oye, oye, oye. ¿Qué tal, hombre? Lo de la semana pasada, lo del contrato para un hombre de seguridad, ¿sabes qué? No debiste haberlo dicho. Yo sé que tú has estado cansado de muchas cosas, pero no pate toda tu rabia conmigo. Desde los 24 ya he estado tratando de hacer mis cosas, hubiese querido seguir los pasos de mi papá. Él se bajó toda su vida. ¿Sabes qué, hombre? No demerites a nadie. Yo respeto las oportunidades que todo el mundo tiene aquí. Y con respecto a ganar momentos correctos y decir que uno pertenece aquí, uno tiene que demostrarlo. ¿Quieres entrar al ring conmigo? Yo te voy a mostrar que tú no perteneces a este lugar. Bueno, y de esta manera, llegamos a este combate, donde Hulk Walker y Charlie Dempsey tienen asuntos que resolver. El combate pautado de una caída, presentando primero Hank Walker. Al regresar, estamos en vivo, cabalga. Scripps con palabras extrañas. Muy sentidas, Charlie Dempsey caminó hacia el ring para enfrentar a Hank Walker. Son muchachos ambos de gran pedigree. Y esa trifulca atrás de palabras nunca debió producirse. Obviamente, Hank Walker parece tener un temperamento mucho más calmado. Y obviamente, trató de decirle a Dempsey que tuviera cuidado con sus palabras. Pero bueno, aquí no vinimos a hablar. Aquí vinimos a esto. Y con el peso que puede tener cada uno de ellos, porque representa un linaje. Cuidado con esa patada. Yo la vi medio baja. Eso no le gustó. ¡A Walker! ¡A Walker! Miren la fuerza de este hombre. Sí, era guardia de seguridad. Es cierto. Y tuvo la oportunidad. ¡Oh, qué lindo! Dios mío, con la fuerza que lo ejecuta. Tuvo la oportunidad. Lo importante es que la está aprovechando. Eso es lo que hay que rescatar. Bueno. Un estilo bastante troglodítico de parte de ambos. Cosa que me gusta, además. Pero el tamaño de Walker y la fuerza de Walker y el ímpetu de Walker. ¡Oh! Puede cambiar la dirección del combate. Para Dempsey. Y le pone el brazo, sin embargo, es bloqueado. Dempsey, Dempsey busca un martillo de brazo. Busca el martillo. Lo va a completar. Lo va a completar. Dice que no el inmenso Walker. No cede, no cede. Se niega a caer. Y hablando de caer. Mi chinojo, bonita. Hermosamente ejecutada para Dempsey. Charlie, tres problemas. A veces es mejor mantenerse calladito. ¡Oh, rostro! Vean cómo lo hace. Qué látigo al espinero. Y después en la espalda, casi en la nuca. Antebrazo bonito, europeo. Hace el enganche. Fuerza preciosa para el suplex. Cómo lo engancha en la parte media. Se va, se va. Uno. El boss. No. No hay enganche de pierna, sin embargo. Otra vez el martillo de brazo que tanto quería. Y esta vez lo complementa con la pierna izquierda. Ay, así que Fia Hill se enfrentará a Isla Dunn. Ay, Dios mío. Espero que esté preparada, como ella dice, y no sea otra derrota para Chase University esta noche. Ya que el maestro no pudo ganar en la triple amenaza. El combate escomodible. ¿Ah? Chugula. Chugula que aquí. Bueno, Charlie Dempsey se distrajo por un segundo. Hank Walker. Hank Walker recibiendo. Dios mío, qué horrible. Qué impacto con el codo. Y el martillo está completo y absolutamente iracundo. No suelta el martillo. Reforzado. Ay, Dios mío. ¿Qué le va a hacer a la mano? A la mano. Hank Walker sufriendo. Chugula, pero qué viene a hacer acá. Está como buscando a alguien quizás en el ring. Falló el lazo. Cuidado. Y a lo lute. Se le fue encima. Al rostro. Ya. Por las buenas es bueno. Sí. Y por las malas, el malísimo en el esquinero con avalancha. Y lo manda a gozar a la esquina contraria. Lo enviste también. Es un animal en el ring. Este Hank Walker. Ah, directamente al rostro. Charlie Dempsey ha caído. Y viene por más. Viene por más. La patada. No, sin embargo, lo engancha a tiempo. Lo engancha a tiempo. Charlie Dempsey lo engancha a tiempo. No sé lo que está buscando. No sé si lo va a encontrar. Pero por lo menos lo va a intentar. Es que son piernas muy largas. Demasiado largas. Al rostro. Le puso la bota número 53 y medio. Y él reposta de la misma manera. En el centro del cuadrilátero. Ay, a la rodilla que la tenía dañada. Wow, eso es golpe bajo. Ay, el medio crustáceo. El medio cangrejo. Dios mío, pero qué estilo pistolero el de ambos. ¿Se han dado cuenta? Qué estilo tan pistolero tienen ambos. Vean cómo hace candado con sus manos. Apresando el pie y el rostro de Hank Walker. Charlie Dempsey escribe cheques que puede hacer efectivo. Es el ganador oficialmente, Charlie Dempsey. Y Drew Gulak vino con alguna intención que no nos quedó clara. Todos sabemos que Gulak es un maestro. ¿Será que está buscando alumnos? ¡Claro! ¿Cuál es el granậy? ¡Gracias!